Bueno, ya hemos dejado en claro que nosotros respetamos mucho al pueblo español que una cosa es el pueblo español, otra cosa es el gobierno y otra cosa es la monarquía son distintos y respetamos mucho al pueblo español y también otra cosa son las empresas españolas y la única queja, el único cuestionamiento es de que se abusó en otros tiempos de nuestro país y se le consideró como tierra de conquista por las empresas y por el influyentismo político que se llevaba a cabo arriba en la cúpula de los poderes, tanto de España como de México entonces eso ya no se permite y eso es lo que se ha decidido pero no se rompe la relación Se decide entonces sobre los contratos, o sea, la pausa será a contratos de empresas españolas no diplomático, no político, sólo... Las empresas españolas y los contratos y el influyentismo porque si ustedes investigan que sí investigan pues van a encontrarse cosas completamente para decirlo amablemente usar un eufemismo irregulares en todas las obras los dos eso es lo que se проц y la gente se convirtió y se va a dar